Flaco y de arte, jader tremendo, Jim Mr. Black Cada cabeza es un mundo diferente, unos nacen estrellados y otros con suerte Lo mismo pasa en el amor Tuvo un amigo que soñó con tener billetes, pero la vida no le alcanzó Y otros que no la sudaron, el destino los premió Es importante en la vida mantener la fe en Dios Por eso es que está preparado pa' lo bueno, lo peor Nunca pierdas la esperanza que algo bueno llegará El mundo es una balanza entre más alto bajará Y pensar que tal vez la vida se acaba en un segundo Aunque estés, donde estés, a cada quien le llega a su turno Muchos caen en la ignorancia y mueren por tu arrogancia Que el destino le advirtió Yo recuerdo de mi infancia los consejos de mi padre Que hoy en día me sirvió Y pensar que tal vez la vida se acaba en un segundo Aunque estés, donde estés, a cada quien le llega a su turno Oye Maruán, Mañolo, Rafa Sánchez, Nofre Víctor, Libardito y El Coco Es importante en la vida mantener la fe en Dios Por eso es que está preparado pa' lo bueno, lo peor Nunca pierdas la esperanza que algo bueno llegará El mundo es una balanza entre más alto bajará Y pensar que tal vez la vida se acaba en un segundo Aunque estés, donde estés, a cada quien le llega a su turno Muchos caen en la ignorancia y mueren por tu arrogancia Que el destino le advirtió Yo recuerdo de mi infancia los consejos de mi padre Que hoy en día me sirvió Jonathan Perretería, Nando Torres Jacob, toca el barito Una vez más, el presidente del género es Yo no amago, yo hablo en serio Esta es la escuela de los tigres bravos Y en Mr. Black Date cuenta, date cuenta Que si tú no reflexionas te lamentarás Que la vida es una sola y cuando llegan las horas Nadie puede evitarlo si el de arriba lo ha matado Date cuenta, date cuenta Que si tú no reflexionas te lamentarás Que la vida es una sola y cuando llegan las horas Nadie puede evitarlo si el de arriba lo ha matado Y pensar que tal vez la vida se acaba en un segundo Aunque estés, donde estés, a cada quien le llega a su turno Muchos caen en la ignorancia y mueren por tu arrogancia Que el destino le advirtió Yo recuerdo de mi infancia los consejos de mi padre Hoy en día me sirvió Date cuenta, date cuenta Que si tú no reflexionas te lamentarás Que la vida es una sola y cuando llegan las horas Nadie puede evitarlo si el de arriba lo ha matado Date cuenta, date cuenta Que si tú no reflexionas te lamentarás Que la vida es una sola y cuando llegan las horas Nadie puede evitarlo si el de arriba lo ha matado Y pensar que tal vez la vida se acaba en un segundo Aunque estés, donde estés, a cada quien le llega a su turno Muchos caen en la ignorancia y mueren por tu arrogancia Que el destino le advirtió Yo recuerdo de mi infancia los consejos de mi padre Que hoy en día me sirvió Yo recuerdo de mi infancia a mi mamá Yo recuerdo de mi infancia tu Intellectual